... Ingreso a la pista dura en orden numérico ascendente. La número 2, Natasha de la Candelaria, de Jorge Andrés Ejebre, quien la monta. La número 3, Natasha de la Candelaria, de Jorge Andrés Ejebre, quien la monta. La número 4, Cábala de la Lazana, del criadero La Divina Monta, Pedro González. La número 4, Natasha de la Candelaria, de Jorge Andrés Ejebre, quien la monta. La número 4, Natasha de la Candelaria, de Jorge Andrés Ejebre, quien la monta. Su criador, propietario y montador, el doctor Jorge Andrés Ejebre. En sus pesebreras, La Candelaria, en Galapa, departamento del Atlántico. En movimiento, el ejemplar que porta el número 2, Natasha de la Candelaria, y se prepara el número 3. Llamado para Marón de los Bravos, Centurión de los Ángeles, Candelazo, Príncipe de Treserra y Aragón de la Paz. Llamado para Marón de los Brazos, Centurión de la Candelaria, de Jorge Andrés Ejebre, quien la monta. presentación en las pruebas individuales, la número 4, Cábala del Alazán. 63 meses color saino, una hija de dulce sueño de Lusitania en Zarzamora del Alazán con registro certificado de Azucaba. Patrimonio del 8, su abuelo materno, criadero, el Alazán, su criador y criadero la divina, su propietario, que se ve la divina en Chibú, departamento de Córdoba. Pedro González es su montador, el movimiento ejemplar que porta el número 4, Cábala del Alazán y se prepara la número 5 para su prueba. Mopri Express, deguste perros calientes, mazorcas de granadas, chuzos de granados. En Mopri Express la mejor comida rápida. Esto se debe dejar que hambre. ¡Vaya caballero! ¡Vaya caballero! ¡Vaya caballero! ¡Vaya caballero! La yegua número dos y la yegua número cuatro son las dos yeguas que suman la mayoría de putaje son las dos yeguas cabeza del lote. Ustedes las han podido observar en el transcurrir de la competencia y asimismo en el desempeño en los dos terrenos. Las dos yeguas son finas, las dos yeguas son rápidas, las dos yeguas se escuchan bien en la marcación de la modalidad que estamos juzgando. Hay una yegua que en ningún momento dio ventajas, que estuvo clara de principio a fin de la competencia que conservó la línea de trabajo, no ha cedido puntaje por ningún motivo con relación a la otra yegua. Sin lugar a dudas la yegua que suma la mayoría de puntaje por su conjunto, por su reunión, su armonía y asimismo por su buen desempeño y una yegua que conservó la línea de trabajo y no cedió puntaje es la yegua número dos, la del título de gran campeón. La yegua número cuatro, la gran campeón la recepada, otra yegua como dije anteriormente. Corrido sobre la tabla, de principio a fin, la yegua clara, exacta, es la yegua número tres, la que sigue para primer finalista. Esta yegua estuvo con buen desempeño y con buena marcación en el paso fin, con un poco en la brocha, en final y por eso pierde un puntaje en posibilidad. El resultado de la competencia ha sido declarada gran campeona de paso fino colombiano, Natasha de la Candelaria. La lazada de 79 veces, hija de Caribe de la Candelaria, en charón de la Candelaria, leador y propietario el doctor Orea Andrés Egebre, quien la monja. Gran campeona reservada, la número cuatro. Cábala de la Lazana. Sesenta y tres meses, Flor Saino, una hija de Dulce Sueño, Lusitania, en San Zamora de la Lazana. Criadero de la Lazana, su criador y propiedad del criadero La Divina, en Chinú, departamento de Córdoba. Pedro González, su montador. Primera finalista, la número tres. Diosa de Lago Claro. Sesenta y siete meses, Cantaña, hija de Soberano de Villa Alejandra, en Taera de Villaparaíso. Criador y propietario don Rafael Sánchez Patiño y Fernando Sánchez, su montador. Segunda finalista, la número cinco.